La grasa corporal es vital para algunas funciones del organismo, incluso regula algún tipo de hormona, por lo tanto sí que es importante tener un porcentaje adecuado de grasa. Sin embargo, no toda la grasa se comporta de la misma manera ni tiene la misma función en el organismo. Dependiendo de dónde se acumule y qué composición tenga, tenemos diferentes tipos de grasa. Por un grasa que se acumula entre las fibras musculares y está directamente relacionada con la obesidad porque cuando tenemos mucha grasa intramuscular se ralentiza la pérdida de peso. Sin embargo, en el momento que empezamos a hacer dieta o ejercicio es la primera que se quema. Luego tenemos la grasa subcutánea, que es la que se acumula debajo de la piel y sí que es cierto que es la más visible y la que ocupa mayor porcentaje de grasa corporal. Pero esta grasa también es fácil de eliminar si se hace una dieta adecuada y ejercicio físico. Y por último tenemos la grasa visceral, que es la grasa que se acumula en órganos internos y que no vemos. Es una grasa no visible. Es la más peligrosa porque cuando se acumula en estos órganos vitales tipo corazón, el hígado, los riñones, ejerce un efecto que se conoce como lipotoxicidad, que significa que una vez que se acumula ejerce un efecto tóxico sobre el órgano, como puede ser la pérdida de funcionalidad o incluso inflamación crónica. Y esto es muy importante medirla de manera precoz porque incluso sin tener mucha grasa subcutánea puede aparecer grasa visceral y realmente es peligrosa porque además predispone a la persona a sufrir enfermedades cardiovasculares. La mejor manera de medirlo es mediante un aparato que se llama bioimpedancia eléctrica, que lo que hace es mediante corrientes eléctricas mide los tipos de grasa que tienes y sí que es importante hacerlo de manera precoz. En la unidad de obesidad de Recoletas tenemos la última tecnología para medir este tipo de grasa, así como la intramuscular y la subcutánea, y poder abordar de manera precoz la aparición y la eliminación de la grasa visceral.